¿Por qué me siento tan bien? Me siento segura de comer tres packs que he tomado después del multivitamínico. Lo he tomado por 15 días y un mes, todo me lo he tomado. Y me ha ido muy bien, mira que yo puedo salir adelante y voy a seguir ayudando a las personas que necesitan ayudar para que se mejoren en su salud. Yo quisiera que ustedes lo sigan tomando también. No rechazar a los productos, porque los productos le van a dar energía de todas las enfermedades que tienen, cáncer, de todo le cura. Eso es lo que yo quisiera que ustedes sigan adelante. Y yo voy a seguir, como dice el doctor Ángel Breña, yo me quedo acá con la empresa. Me casé con Ángel Breña, así que venga otro trabajo. Otra empresa no lo voy a aceptar. Mi casa con Ángel Breña, es mi empresa. Gracias, eso es todo lo que yo digo. Voy a seguir con Ángel Breña, para siempre, para todas las vidas. Gracias, señor presidente, porque ustedes igual que yo, una líder.